Oración de prosperidad para la semana En la Palabra de Dios, varios pasajes hablan sobre la providencia y la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, por más adversas que éstas sean. En un mundo donde las preocupaciones económicas son una constante para muchas personas, la búsqueda de la prosperidad es un anhelo común. Para algunos, esto va más allá de la simple acumulación de riqueza. Es una búsqueda de estabilidad, seguridad y la capacidad de realizar los sueños y alcanzar las metas. Además, la oración por la prosperidad económica también puede ir acompañada de acciones concretas. Esto puede incluir la búsqueda activa de oportunidades laborales. Te pido que me rodees de personas que compartan tu luz y que juntos podamos construir un entorno de apoyo y colaboración. Que cada encuentro, cada conversación y cada acción estén impregnados de tu paz y tu amor. En los momentos de dificultad, dame la fortaleza para confiar en tu plan y en tu voluntad, sabiendo que siempre estás a mi lado. Señor, que esta semana esté llena de oportunidades para compartir tu amor y tu bondad. Permíteme ser un instrumento de tu paz y prosperidad para el mundo. Que mis pensamientos, palabras y acciones sean un testimonio de tu gracia y que, a través de mí, otros también puedan experimentar el corazón bondadoso de tu amor. Señor, te entrego mis preocupaciones y ansiedades confiando en que tú proveerás lo que necesito. Que mi fe se fortalezca cada día y que en cada paso que dé pueda sentir tu presencia guiándome. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y por las bendiciones que aún están por venir, por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Siempre Virgen María. Amén. Amado Dios, en este nuevo comienzo de semana, venimos ante ti con corazones agradecidos. Te damos gracias por el regalo de la vida y por la oportunidad de un nuevo día. Hoy recordamos a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra luz y guía. Señor, reconocemos que en cada paso que damos, tú estás con nosotros. Te pedimos que nos fortalezcas y nos llenes de tu sabiduría, así como Jesús lo hizo en su andar por la tierra, mostrando amor, compasión y gracia a todos. Que su ejemplo de servicio y sacrificio nos inspire a ser mejores personas, a amar a nuestros prójimos y a servir con alegría. En esta semana, te pedimos que nos acompañes en cada desafío que enfrentemos, que podamos encontrar consuelo en tus promesas y que, a través de nuestra fe, podamos superar cualquier obstáculo, que en momento de dudas, recordemos que Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Te pedimos que llenes nuestros hogares y lugares de trabajo con tu paz y alegría. Padre, que la luz de Cristo brille en nosotros, para que, al mirarnos, otros puedan ver su amor y bondad, que nuestras palabras y acciones reflejen su carácter, y que, a través de nosotros, muchos puedan conocer su verdad. Padre, bendice nuestra semana, llénala de oportunidades para crecer, amar y servir. Gracias por el sacrificio de tu Hijo y por el regalo de la salvación, que cada día esté lleno de tu presencia y que cada uno de nosotros sea un instrumento de tu paz. Todo esto te lo pedimos, en tu nombre, amado Señor Jesús, y por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y te suplicamos que seas San Miguel Arcángel, protegiéndonos en esta semana de todo mal y de todo peligro. Amén. Espíritu Santo, enséñame a comprender como Jesús comprende, enséñame a amar como Jesús ama, enséñame a perdonar como Jesús perdona, y dar sin mezquindad, porque dando es como se recibe, y así vendrá la prosperidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él todo su poder. Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te dio, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que andan por el mundo para la perdición de las almas. Señor Jesucristo, hoy acudo a ti con humildad para que nada me falte en mi vida, que el amor, el dinero y la salud abunden en mi hogar y no necesiten nada más. ayúdame a usar los bienes que tú me das para conseguir hacer un mejor mundo. Que todo el esfuerzo que hago encuentre su recompensa en el amor. Señor, escucha por favor mis plegarias y pon luz en mi vida para que pueda seguirte sin errar el camino ni cegarme por las riquezas. Gracias por el pan de cada día y la sabiduría de tu palabra que me llena el espíritu. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y María Santísima te bendigan, amado hermano. Qué alegría que estás hoy aquí en nuestro canal Misionera Predicadora. Somos una comunidad de oración virtual donde todos los días subimos oraciones en la mañana y en la noche y oramos especialmente por la familia y por tus hijos. Déjanos aquí abajo en los comentarios tus intenciones, tus necesidades y si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.